Hola, buenas noches, un gusto saludarlos, feliz martes, como siempre es un placer saludarlos a esta hora del día. Vamos a hablar de política, vamos a hablar del presidente Petro, de la familia Petro, del hijo mayor del jefe de Estado Nicolás, que está hoy enfrentando un proceso por lavado de activos que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía y finalmente le hará caso a la recomendación que le hizo hace exactamente un mes, su padre no entregarse al verdugo. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás. No arrodillarse al verdugo, Nicolás Petro, que está tomando atenta nota a esa recomendación del presidente Petro, que decide no negociar con la Fiscalía como lo había anunciado él públicamente, colaborar y revelar ese capítulo de la financiación, aparentemente irregular, a la campaña Petro. Va a ir a juicio por este tema, por el capítulo de la financiación, por el que hoy, por otro lado, se está conociendo un nuevo episodio de la campaña en el Casanare, allí donde el presidente Petro hizo campaña. Allí le están endilgando relaciones a su campaña con un narcotraficante alias el sobrino y su esposa, que contrario a lo que se dijo desde la Colombia humana, fue una mujer muy activa en la recolección de recursos, en la entrega de recursos para la campaña de Petro presidente. Estuvo acompañada de Gustavo Bolívar, de la vicepresidenta Francia Márquez, en Tarima, con ella haciendo política, haciendo campaña por el hoy presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de las repercusiones que tienen, por supuesto, a portas de ir a un juicio al hijo del presidente, del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, pero las implicaciones políticas y, por supuesto, el anuncio de Nicolás Petro diciendo que lo están presionando para llevarse por delante a su padre, el presidente Gustavo Petro. Ese es el tema de discusión esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La confirmación de que no habrá colaboración la hizo personalmente Nicolás Petro, cruzando depresiones a la fiscalía de querer utilizarlo para acercar a la fiscalía a su presidente, al presidente Gustavo Petro. Este es el trino de él diciendo, entre otras cosas, que no va a negociar. Hoy inicia, dice él, la lucha de mi vida. Sabía que la fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo, que es la reflexión que finalmente le hizo su padre en uno de esos tantos discursos. Esta noche hemos invitado a panelistas de lujo para hablar justamente de lo que está ocurriendo, de las repercusiones, de las implicaciones que tiene que Nicolás Petro vaya a juicio. Está con nosotros Diana Octavo, es ejecutiva nacional del Polo Democrático y activista de derechos humanos. Una mujer de izquierdas, una mujer cercana. Conoce al presidente Gustavo Petro, Diana. Bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. A ti a Redmas, a los panelistas con los que hoy vamos a debatir sobre este tema. Gracias por aceptar esta invitación. Julio Iglesias es analista político, cofundador de Nación Sabrosa, que es un portal dedicado a ser veduría, dedicado a hacer denuncias, tal vez en ejercicio de oposición. Julio, un gusto saludarlo. Bienvenido. Hola María Camila, un saludo para ti, para la audiencia y para mis compañeros del panel. Gracias. Este es un tema muy político, pero también muy penal. Hemos invitado al prestigioso abogado penalista, Fabio Omar. Doctor Omar, bienvenido a Zona Franca. Como siempre, un placer tenerlo en esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a mis copanelistas y a los televidentes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué sensación le deja este revés, si se pusiera a decir así, esta negativa de Nicolás Petro? Primero sí y ahora no colaborar con la Fiscalía. Súper habitual. El caso de Nicolás Petro, por supuesto que es un caso que llama a los medios, llama a los reflectores, las cámaras. Todos los medios quieren reportar lo que está pasando. Pero es un caso más de los cientos, de los miles de casos que nosotros vemos cotidianamente. Nosotros, los defensores, los fiscales. Y lo que estamos viendo es lo que habitualmente pasa. Que la Fiscalía ofrece unas prebendas de ley, por supuesto, que son legales, para que las personas colaboren con la Administración de Justicia, con la jurisdicción penal. Y por el camino, de alguna manera, el ciudadano se da cuenta que no son suficientes, que no le satisfacen esas prebendas que la Fiscalía le ofrece y decide retirar la decisión de colaborar con la Justicia. En lo personal, nunca, absolutamente nunca, he terminado un proceso por negociación. Les digo a mis clientes, nos vamos a juicio y que la Fiscalía nos logre vencer. Yo no sé si algo de lo del discurso del presidente Petro influyó en la decisión de Nicolás Petro. Pero estoy casi seguro que los abogados le debieron recomendar, nos vamos a juicio. Hay unos factores políticos. El fiscal general que va a atender este juicio va a ser un fiscal puesto por el papá. Hay independencia de los jueces, por supuesto. Falta mucho por ver. Julio. Sí. Puede que sea habitual que ocurra este tipo de situaciones en los procesos penales, pero definitivamente lo que no es habitual es que el presidente de la República le recomiende a un particular, más allá de que sea su hijo, a que no se arrodille ante el verdugo. Y todos entendemos qué fue lo que quiso decir Gustavo Petro cuando le recomendó a su hijo. El mismo día, el 3 de agosto, el mismo día que Nicolás Petro firmaba ese compromiso con la Fiscalía, pues todos sabemos qué quiso decir cuando le recomendó no arrodillarse ante el verdugo. En otras palabras, no colabore con los sectores que interpreta el gobierno, hacen oposición según el gobierno desde la justicia. Y es tal, digamos, la falta de pudor, y es tan evidente que esa recomendación sí tuvo que ver en esta decisión de Nicolás Petro, que utiliza textualmente las mismas palabras, lo vimos ahorita, las mismas palabras con las que su padre le hizo esta recomendación. Entonces, pues, no es un caso más en el sentido de que estamos hablando de la legitimidad del gobierno que está encabezando el Estado en este momento, y no es un caso más en el sentido de que el presidente no se mete en todos los procesos penales recomendando cursos de acción o estrategias penales públicamente a un acusado por un delito. Diana. Yo creo que tenemos que recordar a los televidentes un dato importante. Primero, el presidente, al momento de hacer la terna parafiscal, quien va a asumir realmente el caso, es la nueva persona que se designe en la fiscalía. Sin embargo, el presidente ha sido muy claro desde el principio con este caso. Y él siempre ha dicho, el mensaje para todos nosotros siempre ha sido, nadie está por encima de la justicia. Y nadie está por encima de la justicia en tanto que yo, que soy consciente, que tengo un hijo que en este momento enfrenta un caso ante la justicia. Va a juicio. Va a juicio. Pero en la carta donde él terna al fiscal, él le manda un mensaje a la Corte Suprema y les dice, miren, para el caso de mi hijo o de mi familia, nombren ustedes un fiscal ad hoc para que no se sienta que mi decisión pone en duda el manejo de la justicia. Digamos, el presidente ha sido claro. Yo lo primero que tengo que decir en el caso de Nicolás Petro es que si él cometió algún tipo de delito, él tiene, pues primero la fiscalía tendrá que demostrárselo y si él lo cometió tiene que pagar su condena como cualquier ciudadano colombiano. Sin embargo, yo sí reprocho el manejo político que le ha dado la fiscalía a este caso. Y yo quiero recordar que, por ejemplo, en el caso de Óscar Iván Zuluaga, a Óscar Iván Zuluaga no lo grabaron ni a su esposa desnuda, recién embarazada y después filtraron el video a TikTok y a las redes sociales para que los... ¿Cómo, perdón? ¿Cómo recién embarazada? No entendí. No, la esposa de Nicolás Petro, en el momento de su captura, la compañera sentimental... Diana Ojeda, la señora Diana Ojeda. Diana Ojeda, ella sale en el momento de la captura, a ellos los capturan y ella estaba desnuda. Ese video después termina, ¿cómo? No sabemos, en TikTok, en las redes sociales. Ahora, Óscar Iván Zuluaga, ese no fue el trato que recibió ni Óscar Iván Zuluaga ni mucho menos su hijo, que también está imputado por un tema de corrupción en una campaña electoral. Ahora, yo creo que el manejo político que le ha dado la fiscalía a este caso tiene unas fechas que son muy coincidenciales. Primero, solamente para terminar, el día que capturan a Nicolás es el día límite para inscribir candidatas y candidatos por parte del Pacto Histórico. Ahora, hoy, envía el escrito de acusación, está en sus libertades, yo no cuestiono, esa es una facultad que tiene la fiscalía. Sin embargo, me causa mucha curiosidad que sea dos días antes de una marcha de quienes somos pro gobierno, pues vamos a salir para marchar por las reformas. A mí me parece que los tiempos de la fiscalía, que es la fiscalía quien, digamos, termina este acuerdo de negociación, me parece que las fechas son coincidenciales y que la fiscalía va a hacer y va a seguir haciendo de este caso política por los cuatro meses que le quedan. Aquí hay varios momentos y hay que dividir la discusión o la película, porque esto realmente es una película en varios momentos, doctor Humar. Y para esos efectos, muchos se preguntan y salen, por supuesto, las suspicacias naturales de un caso como esto. Si hay un Nicolás Petro antes y un Nicolás Petro después de la visita del presidente Petro, él lo visitó esa visita, ellos la hicieron pública en Barranquilla, hablaron, no sabemos de qué, pero después de eso viene esta decisión de Nicolás Petro. Y era imposible pensar que esa visita iba a permanecer en secreto o en sigilo. El presidente es básicamente la persona más custodiada, más vigilada del país, su agenda debe ser pública, aunque la incumpla permanentemente y aunque la tenga oculta en algunos casos. Entonces, pensar que esa visita iba a permanecer en secreto, pues creo que no, creo que no, es un poco ingenuo. Hacen bien, por supuesto, publicitando esa visita, que no es la visita del presidente de la República a un ciudadano, es la visita de un padre a un hijo, que de mala manera coincide con que es el presidente de la República. Y yo estoy de acuerdo con usted, doctora, todo lo que ha pasado en torno a la captura, yo lo he dicho públicamente. Desprecio ese tipo de actitudes de la Fiscalía, que no solo sucede en el caso de Nicolás Petro, sucede en el caso de cientos de colombianos que no tienen la visibilidad del caso. Volviendo a la pregunta, sí, yo creo que es un Nicolás que de pronto se sintió apoyado, que de pronto vio las falencias de la Fiscalía, que vio que está en libertad, porque una cosa es muy, muy distinto negociar cuando se está preso, negociar cuando se está libre. Y yo creo que Nicolás Petro, habiendo pasado el destello de las cámaras y el susto de confrontarse a la justicia y la captura, paréntesis, captura absolutamente innecesaria, absolutamente innecesaria, yo creo que el presidente seguramente fue y le extendió su voz de apoyo y de aliento como la que cualquier padre lo haría. Pues es la tragedia de que el hijo del presidente, y contrario a lo que nos han intentado decir, que no importa, que es un particular más, pero claramente por esto mismo sí es importante y sí es relevante que sea el hijo del presidente. No, no es un particular más, era un activo valioso en la campaña del presidente Petro y del Atlántico. Funcionario. Era diputado del Atlántico. Un candidato a la alcaldía del Atlántico y el propio presidente Petro en un trino del 2019, lo nombra como el líder de la Colombia humana en el Atlántico. Pero entonces el hecho de que sea el hijo del presidente además pone sobre la mesa estas suspicacias. Y si uno ve esa línea de tiempo, doctor Humar, como dicen ustedes los abogados, uno comienza a ver cosas muy raras. Dice, no, el 3 de agosto está el acuerdo con la fiscalía. El 21 de agosto visita Petro a su hijo en Barranquilla, que por cierto no es que lo hayan publicitado, es que en redes sociales hubo video y después del video que se filtró y se hizo viral, salió Nicolás Petro a decir, mi papá me visitó. Y, oh casualidad, el 1 de septiembre renuncia a David Teleki, que era el abogado, digamos el arquitecto de la estrategia de defensa hasta ese momento, en una carta que dice, por motivos personales, pero que todos lo entendimos, que se trataba de una renuncia por no estar de acuerdo con la línea de defensa nueva, que, oh casualidad, una semana antes el presidente Petro había visitado a su hijo y ahora nos damos cuenta que efectivamente la línea de defensa y la estrategia cambia radicalmente. ¿Usted cree que algo cambió allí en esa visita del presidente? No lo sabemos. Es que, ¿cómo vamos a ver qué pasa en una conversación privada? Sí, eso no lo sabemos, no lo sabremos. Lo pone presente María Camila, es que es muy grave que el hijo del presidente esté en esa posición. Gravísima. Y genera todas esas suspicacias. Gravísima. Y aquí hay que diferenciar claramente qué es lo político y qué es lo judicial. Hay cosas que tienen implicaciones políticas no necesariamente judiciales. Y eso, este es ese tipo de cosas. Diana, hablemos de los dos Nicolás Petro. Del Nicolás Petro que ofreció colaborar, sí voy a declarar. Y este que dice, me están presionando, yo no quiero ir a negociar con la fiscalía. Yo creo que no hay dos Nicolás. Digamos, si a mí me preguntan, es absolutamente normal en el proceso judicial, no solamente en este caso, sino en otros, que la persona que está siendo investigada por un delito, pues revise su estrategia judicial y decida cambiar de abogado. Telequi no ha sido el único abogado de este caso. Hubo un abogado antes donde se tenía otra estrategia de defensa. Digamos, ese es un proceso normal que se da no solamente en el caso de Nicolás Petro, sino que se da en muchos casos. Para los malpensados, doctora Diana, que dicen, es que el presidente, esa visita surtió su efecto porque es, como dice el doctor Omar, un Nicolás Petro que se siente apoyado. Aquí hay otro episodio y es que Nicolás, cuando estuvo en el búnker de la fiscalía, dejó por escrito que el presidente Petro no lo visitara. Es decir, para todos estos efectos los detalles son importantes. Para quienes están diciendo, es que esa visita surtió el efecto que quería el presidente, ¿qué hay que responderles? Miren, yo lo que creo, la tesis que yo tengo, es que la fiscalía ha querido utilizar este caso, como lo mencionó el juez al final de la audiencia, en medio de la audiencia se dice varias veces, varias veces, existe o no existe prueba que pueda llevar este caso a vincular a la campaña presidencial en medio de otro tema mucho más grande, de una investigación mucho más grande. El juez al final de la audiencia dice perfectamente, aquí se dijo que se iba a hablar de eso, pero acá pruebas no se presentaron. Y yo lo que sí siento es que la fiscalía se frustró porque básicamente pretendía de alguna manera tener evidencia o querer a través de ese acuerdo tener una evidencia que hasta el momento no existe porque no se ha presentado sobre si existió o no una vinculación de la campaña presidencial. En mi opinión, en mi opinión, para terminar, en mi opinión, yo creo que Colombia Humana, que es el partido que avaló al presidente, se está demorando bastante en declararse como víctima en casos como este y en casos como la Sánchez de Botán. ¿Víctima de quién? ¿Nicolás Petro? No, no, no. Víctima en el sentido en el que la gerencia de campaña, digamos, en varias afirmaciones de la fiscalía, se ha intentado llevar la conversación, hacía que desde la gerencia de la campaña se recibía y se daba el aliento para recibir dineros del narcotráfico. Pero víctima dentro del proceso penal. O sea, pero cuando usted dice declararse víctima, ¿es qué? ¿Públicamente o dentro del proceso penal? Víctima públicamente y revisar si existe entrada dentro del proceso penal, que hasta ahí no sé. Pero por ejemplo, en el caso de Casanare, a mí me parece... Ya, ya, ya vamos a hablar, no se me adelante, ya vamos a hablar de ese capítulo para ir cerrando episodios, porque esto nos toca como la novela, a cuenta gotas. A mí me parece un poco increíble que estemos hablando de que no hay evidencias cuando el acusado de todo este escándalo firmó un acta de compromiso. Yo entiendo que eso no tiene necesariamente efectos dentro del proceso penal, pero en la otra dimensión, que es la dimensión política, que me parece la más importante, el acta de compromiso que firmó con la fiscalía, el señor Nicolás Petro dice lo siguiente, la firmó él, en ese orden el señor Nicolás Fernando sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor López Sierra, Turco Isaca, Oscar Camacho, pero adicionalmente no solamente dice que él recibió, sino que dice que adicionalmente precisa sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña y menciona también que ese dinero, una parte de ese dinero entró a la campaña. Estamos hablando de que el acusado ante la fiscalía en un acta de compromiso dice reconocer, no solamente que recibió dinero de un narcotraficante como el hombre Marboro, sino que parte de ese dinero entró a la campaña. Entonces, esa narrativa de que la fiscalía se está inventando algo de la nada. No, además es que todavía procesalmente no hay pruebas. Pero es que no podía haber pruebas. Además, yo quisiera recordarle a Julio una cosa. La primera cosa, yo entiendo que la oposición quiera intentar vincular políticamente este caso a un caso de financiación ilegal, porque es la vía que tienen para llegar al presidente. Sin embargo, yo quiero decir dos cosas importantes. Existe una declaración del Daisuris Vázquez que hoy, ella permanece dentro del acuerdo con la fiscalía, donde ella básicamente dice, miren, nosotros recibimos unos dineros, pero yo debo decir y debo aclarar que ni el presidente Gustavo Petro ni el gerente de campaña tuvieron relación con eso. Eso es un capítulo, pero de fondo la pregunta es, ¿entraron los dineros? Daisuris Vázquez dice que por lo menos 50 millones de pesos entraron a la campaña. Pero ella se contradijo en una declaración anterior. Ahora, al día siguiente de la declaración que sumercele ahí, al día siguiente de esa declaración, Nicolás Petro da una entrevista en Revista Semana, donde dice claramente, yo quiero dejar claro, que ni Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña, ni Gustavo Petro tuvieron conocimiento de lo que yo estaba haciendo en esa situación. Pero eso es secundario, eso es secundario. Yo entiendo la fiebre, la excitación política que produce todo esto y querer vincular al presidente de la República con financiaciones ilegales, pero puede que eso nunca se pruebe. Y le voy a decir una cosa, no militando yo en el pacto histórico, me parece que el presidente no debería juzgarlo por eso. A mí el solo hecho que elijo esté investigado por enriquecimiento ilícito, cuando las pruebas en la audiencia de imputación de cargos, las muy pocas evidencias, que todavía no hay pruebas, que se pudieron debatir en ese momento, dan cuenta que sí se pudo cometer el delito, me parece sumamente grave. Y le voy a decir por qué. No solo porque es el hijo del presidente, sino porque es que la bandera de este presidente de la República era precisamente que eso no le iba a pasar, que eso le pasaba a otros partidos, pero no a ustedes. Es que yo no quiero que el presidente sea juzgado. Yo lo que quiero es que políticamente mire a los ojos al país y diga que su hijo cometió un delito, por menor que sea. Tampoco ha dicho que se va a oponer a eso. No es que no podría. El presidente creo que ha sido absolutamente claro todo el tiempo en decir, yo voy a dejar que la justicia opere. Y me duele. Y creo que hay una declaración de él diciendo, evidentemente es mi hijo, me duele que esté en esta circunstancia, pero ya es un hombre adulto que tiene que someterse a la justicia. ¿De qué estamos hablando? Pero es que si el presidente el 3 de agosto, el día que su hijo dice que va a colaborar con la justicia, le dice no arrodillarse ante el verdugo. ¿Quién le anuncia? Los colombianos no son tontos, sabemos que se refiere, no arrodillarse ante el verdugo es igual a no colabore con la fiscalía. ¿Qué clase de respeto con las instituciones es esa? ¿Había prometido días antes? ¿Había dicho voy a respetar, no intervendré ni presionaré las decisiones? Está interviniendo, no es un ciudadano cualquiera, es el presidente de la república, está interviniendo, por lo tanto hablar de que, claro, se dice la fiscalía está politizada y yo comparto que hay actuaciones de la fiscalía que no son claras en ese sentido, pero del otro lado también se puede decir el ejecutivo está judicializado, se está metiendo en el ámbito de otras ramas. Estoy de acuerdo con usted en ese punto. Julio, vamos a ver al Nicolás Petro del 3 de agosto, el Nicolás Petro que dice sin presiones, sin ningún tipo de condiciones, le ofreció su colaboración a la fiscalía. Hoy hay otro Nicolás, un Nicolás que dice que lo estaban presionando, llevándolo al límite para utilizarlo como arma política en contra de su padre, que es el presidente de la república. Señor juez, es para dejar una constancia que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Sí, ve, doctora Diana, hay dos Petros, dos Nicolás Petro, el que dice que ha sido libre y el que dice hoy, hablando de la fiscalía, que lo están presionando. ¿Cuáles son las presiones que ha recibido Nicolás? A mí me parece que este caso ha sido usado políticamente, sin duda alguna. Yo sí considero que evidentemente existe hoy una intención de la fiscalía de lo que yo he dicho en varios, no solamente en este espacio, sino en varios espacios, es que Francisco Barbosa está en campaña. Y básicamente lo que hace con el... Yo estoy segura, y se lo digo a los televidentes, segura, que ese escrito de acusación va a salir en una revista muy famosa o va a salir de a fragmentos en los próximos cuatro meses que le quedan a Francisco Barbosa en la fiscalía, porque está básicamente en campaña. Pero eso pasa con todos los procesos penales en Colombia. Sí, pero en este va a ser absolutamente... O sea, no hay proceso penal ligeramente mediático, mucho... Pero a mí me parece bien que salga en medios. No lo mire como una persecución, mírenlo como una garantía de que los colombianos van a saber las pruebas. Sí, yo considero... No lo miren más como una persecución. Estamos en el punto donde mucha gente se pregunta, ¿Nicolás Petro es inocente? Digo, él aceptó dos cargos, aceptó enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Yo no voy a entrar a defender a Nicolás Petro como persona que tiene que responder ante la justicia. A mí me parece que él debe responder ante la justicia. Si él cometió un delito, pues que responda. A mí me parece lo importante aquí es que este gobierno pueda decirle a la gente que nadie está por encima de la justicia. Y eso quiere decir, básicamente, que si él cometió un delito, pues tiene que responder. Pero la fiscalía también tiene límites en el uso político que debe darle a su función. La función de la fiscalía no es hacer campaña con los impuestos de los colombianos, ni promover a Francisco Barbosa como el candidato de la derecha para 2026 a través de la fiscalía. Ese no es el papel de la fiscalía. ¿Usted cree que la fiscalía presionó a Nicolás Petro al punto de llevarlo a aceptar cargos? No sé si al punto de aceptar cargos. Pero él no ha aceptado cargos. Y él no ha aceptado cargos. Él no ha aceptado cargos. Bueno, iba a negociar. Iba a negociar. Iba a negociar. Iba a negociar. Que voy a negociar que yo la vea dinero, la negociar que yo me la vea. Pero no hubo. Inlícitamente. No hubo. Pero no hay aceptación de cargos porque si no había. No hubo una figura procesal que habilitara la aceptación de cargos. Eso, digamos, en el tecnicismo. En el tecnicismo, sí. Pero en la práctica es que yo acepto lo que cometí y entremos a negociar, Julio. De cara a la opinión pública, en entrevistas y en esa acta de compromiso reconoció que había recibido plata de un narcotraficante y que había metido esa plata a la campaña de Gustavo Petro. Y no podemos perder de vista qué es lo importante. Aquí lo importante no es si el señor Barbosa quiere o no ser presidente. O sea, el señor Barbosa... Claro, él puede hacer campaña con los impuestos de la fiscalía. No, no, no puede hacer campaña con los impuestos de la fiscalía. Pero esa no es la discusión. Estaría muy mal si está haciendo campaña con los impuestos de la fiscalía. Pero aquí la discusión es si entro plata a la campaña... Pero también la discusión son las presiones que me parece un capítulo a discutir si la fiscalía estaba presionando llevando al límite a Nicolás Petro. Pero entonces acá hablamos de presiones de lado y lado, ¿no? Porque también es su papá lo está presionando. Y lo está presionando además públicamente. Lo dice en una declaración pública. Y ese apoyo y el apoyo que le pudo ofrecer o que le ha ofrecido no es el apoyo de cualquier persona. Es el apoyo de la persona más poderosa en este momento y probablemente un interlocutor político durante las próximas décadas o por lo menos la próxima década. Gustavo Petro hoy es el presidente y será un jugador esencial en la política colombiana en los próximos 10 o 15 años. Sí. Uno escucha, doctor Omar, usted con su experiencia, además experiencia de fiscal, un hombre destacado en el ejercicio profesional. Usted escucha al Nicolás Petro del 3 de agosto decir libre y espontáneamente ofrezco mi colaboración y hoy habla de presiones hasta el límite. Por su experiencia, ¿qué le dice ese cambio o esta reflexión final de Nicolás Petro? La Fiscalía General de la Nación, la ley lo dice, la Constitución lo dice claramente, perseguirá la comisión de los delitos, debe perseguir. Y entonces la gente dice es que la Fiscalía me está persiguiendo muchas veces. Sí, es que ese es el trabajo de la Fiscalía. ¿Cuándo la presión es indebida? Pues por supuesto, cuando se tortura, cuando se amenaza de mala manera. Si yo le pongo un cuchillo, si le doy alguna cosa que lo marea y lo hace firmar un documento. Pero ser implacable en la presentación de los cargos, ser implacable en la imputación de cargos es una presión indebida a un adulto. Y si yo le digo, doctor Omar, yo quiero negociar, usted es la Fiscalía. Sí. Y pasan dos meses o pasa un mes y yo no concreto y usted me dice, ¿qué hubo? ¿O vamos a juicio? Tengo que presentar, yo Fiscalía tengo que, no es potestativo, tengo que presentar el escrito de acusación. ¿Qué es lo que pasa? Con la presentación y posterior verbalización del escrito de acusación, se van disminuyendo los porcentajes de colaboración, es decir, de descuento en la pena probable de Nicolás Petro. Si él hubiera aceptado cargos al día de la imputación, tendría hasta un 50% de la pena descontada. 50%. Si lo hace después de la lectura del escrito de acusación, un 33%. Fíjese que es disistinto. ¿Por qué? Hay una lógica económica que subyace eso y es entre más pronto negocie, menos desgaste hay para el aparato judicial, luego mayor garantía y mayor descuento le doy. Pero la Fiscalía tiene que presentar el escrito. Si no la presenta, el fiscal que omitió ese deber, debe ser investigado penal y disciplinariamente. Yo veo dos desgastes, el de la justicia y el del gobierno, porque es el hijo del presidente Diana. Hablemos de las consecuencias de lo que implica para el presidente Petro gobernar y tener a su hijo mayor, que era también un operador político importante en la costa, enfrentando un juicio por estos dos delitos que son muy graves. Pues primero, yo creo que el presidente ha sido muy claro y es evidentemente esto le hace un daño al gobierno impresionante, porque básicamente sirve de combustible para que la oposición pueda fraccionar la confianza que tiene sobre la figura de Gustavo Petro como un hombre del que han dicho de todo, dicho de todo de Gustavo Petro, de todos los calificativos, sin embargo, no han podido decir que es un hombre corrupto o que se alíe con las mafias que han llevado a este país. Y yo creo que este caso le hace mucho daño al gobierno precisamente porque ataca la confianza que la gente pueda tener en la figura presidencial como un hombre al que todos personalmente yo lo conozco ha sido absolutamente yo trabajé cuatro años con él, es un hombre que a todos nosotros nos ha dicho nunca, jamás, uno tiene que ser inquebrantable, perdón, inquebrantable, no pude, inquebrantable, tranquilo. Uno no puede ceder, uno no puede ceder ante, por ejemplo, delitos de la deshumanidad, uno tiene que luchar contra esas cosas y obviamente también en el fenómeno por ejemplo del paramilitarismo ser valiente para enfrentar ese tipo de fenómenos que ocurren en nuestro país y gracias a esos debates, al debate del paramilitarismo, del carrusel de la contratación, la gente tiene confianza en la figura de Gustavo Petro como un hombre que es un hombre honesto. Fue de los mejores parlamentarios que ha tenido Colombia, va camino a ser de los peores presidentes que ha tenido Colombia. Yo creo que este escándalo definitivamente afecta la confianza. Lo que yo sí creo es que el presidente tiene que reponerse pronto, no es un golpe fácil, no va a ser sencillo y creo que también es necesario, por ejemplo, hacer unos cambios dentro de la estructura de gobierno que le permitan dar más resultados. Julio, lo que ahorita comentaba el doctor Humar es claro, si llega un proyecto político con el ánimo renovador, digamos, con un discurso frontal en contra de las mafias durante el primer año, estamos hablando de ya un año del gobierno y ya nos enteramos de que el hijo del presidente admite que recibió plata de un narcotraficante, pues eso, ¿cómo no va a minar la confianza del público en el gobierno? Y sumado al hecho personal que, de nuevo, no es judicial, no sé si sea político, pero para la gente es importante y es preguntarse este hombre que viene a renovar la política en Colombia, viene a acabar con las prácticas corruptas, en el Estado colombiano que está conformado por cientos de miles o millones de personas, no se dio cuenta de que su hijo se estaba enriqueciendo ilícitamente y que estaba volviéndose, digamos, haciendo una exhibición de riqueza y de poder digna de alguien que está en la ilegalidad, no se dio cuenta que en su familia había entrado la mafia y esa persona, entonces, ¿cómo va a acabar con la infiltración de la mafia en el Estado? Como mínimo, la noción de que queda bastante esparcida en las sociedades que Gustavo Petro por tanto es incompetente para cumplir esa promesa de limpiar esas prácticas mafiosas que él prometió limpiar, si no es capaz de hacerlo en su familia. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque si algo ha pasado con Gustavo Petro es que se han dado unas luchas muy fuertes desde hace muchos años para intentar hacer una cosa que hemos intentado y que la oposición nos ha tumbado yo llevo más o menos 10, 12 años Yo estoy de acuerdo con usted en las luchas del senador Gustavo Petro Ah no, un senador implacable Simplemente para decir hay un fenómeno que sirve este caso funciona perfectamente para estudiar una cosa que la oposición nos ha tumbado todo el tiempo y es como cada vez que entran dineros privados en una campaña electoral vamos a tener casos difíciles porque esta no es la única campaña que ha tenido problemas pero perdón era obvio que iba a pasar o ustedes pensaban que no iba a haber oposición Yo realmente creo que siempre va a haber oposición y eso es sano Pero la que ustedes hicieron fue brutal Pero yo si tengo que decirle doctor Humar dos cosas nosotros hemos intentado por todas las vías que la financiación de campañas políticas sea pública De acuerdo con usted Precisamente porque no existirá ni esta campaña ni las siguientes donde no tengamos escándalos porque terceros reciben dinero a nombre de una campaña Y el hecho de que se apunta a cómo lidar las dañas Y básicamente lo que va a pasar doctor Julio es que ni su campaña ni las campañas del Centro Democrático ni las otras campañas van a estar libres de que terceras personas reciban dineros privados y que digan que es para su campaña Eso hace absolutamente débil a un gerente de campaña Si yo hoy fuera gerente de campaña de cualquier candidato estaría súper asustada porque lo que me están diciendo hoy es que yo que tengo responsabilidades legales con el Consejo Nacional Electoral no voy a estar cubierto de ninguna manera porque un tercero puede irse a hacer negocios a mi nombre decir que recibe plata a mi nombre y me van a juzgar a mí que yo no recibo plata a mi negocio Esa es la ley si no nos gusta hay que cambiarla pero esa es la consecuencia digamos que tiene el doctor Ricardo Roa que es el otro que debe estar también muy preocupado pero hablemos de las consecuencias y del impacto político la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro doctor Humar pues yo creo que este que en lo humano debe ser un episodio tremendamente doloroso para el presidente por supuesto es uno más de los episodios que debilitan la capacidad de gobernar la gobernabilidad la capacidad de comunicar hay otros fenómenos tremendamente difíciles de explicar a mí por ejemplo lo de la cancelación y no atención de la agenda del presidente me parece que ya pasó de ser un tema preocupante y se volvió un meme y eso me parece aterrador aterrador porque un presidente que nadie sabe dónde está en algunas ocasiones los mismos periodistas se burlan de eso a mí me parece sumamente preocupante y así hay un sinfín de anécdotas cinco o seis ejes que a mí me parece que le han ido descontando sobre todo muy rápido hoy hoy una encuesta lo sitúa en el 63% de imagen negativa que es la imagen que tienen los presidentes casi siempre en los últimos seis meses y al presidente le faltan tres años tres años que no son fáciles porque la economía va a empeorar no por cuenta de él todo no por cuenta de él el presidente no tiene gobernabilidad el presidente tiene un congreso que no es propiamente su congreso en este momento tiene unos ministros que ni suenan ni truenan en algunos casos y yo salvo que ustedes me corrija que son los que saben el presidente yo no lo veo con capacidad de maniobrar de manejar esta nave llamada Colombia en unos tiempos muy turbulentos el tema de la paz total va a estar fracasando en unos tiempos tan complejos para el presidente Petro el que tiene por supuesto como padre es entendible la difícil posición de tener un hijo ahora enfrentando un juicio ante jueces de Colombia por estos dos delitos un proceso por el que Nicolás Petro a través de sus abogados ha dicho que va a seguir compareciendo pero le va a hacer caso a su papá al presidente Gustavo Petro que es no someterse al verdugo que todos suponemos es el fiscal Francisco Barbosa hacemos una pausa estamos en zona franca ya volvemos de parte del señor Nicolás Petro en ningún momento ha habido alguna manifestación contraria a lo que se comprometió en ningún momento ha dicho que no ni se está dilatando ni ha decidido echar para atrás ningún tipo de negociación que se haya hecho con la fiscalía estamos de regreso esta noche de martes en zona franca hablando de la financiación aparentemente irregular de la campaña del presidente Petro por la que hoy Noticias Caracol publicó un largo y completo informe de un nuevo capítulo del capítulo en Casanare con la relación que tendrían allí con el narcotraficante ya condenado Juan Carlos López y su esposa que es Sandra Navarro una mujer contrario a lo que se ha dicho desde la Colombia humana muy activa muy influyente en la campaña del pacto histórico en ese departamento a lo de la señora Sandra buenos días hablo con Carlos de Prensa de Sonia ¿cómo ha estado? Sí, hola Carlos ¿cómo está? buenos días bien, gracias a Dios bueno, pues estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia que tiene un retraso en el vuelo por la lluvia pero necesitamos una ayuda doña Sandra necesitamos un vehículo con conductor no sé si de pronto su mercedele sobre para ir a un carro que tenga que lo tenga mal parqueado o algún amigo porque no cabe todo el equipo de Francia para ir a Tauramena y regresarse ¿ah, para ir a Tauramena? Sí, señora lo que pasa es que tengo una cameta pero está llena de barro este ya le confirmó ¿sí? y efectivamente la vicepresidenta Francia Márquez hizo uso de esos vehículos de la esposa de alias Sobrino que es el narcotraficante extraditado regresó a Colombia y nuevamente capturado y condenado por temas de narcotráfico allí hay logística hay comidas hay transportes hay de todo Julio en este capítulo que es el capítulo de Casanare que ha negado el presidente Gustavo Petro pues imagínese si este tipo de episodios hubiera conocido algo de igual a esto durante el gobierno anterior de lo que estaríamos hablando ¿no? Incendiado el país Absolutamente Como con el Genio Hernández Absolutamente Que lo invitaron a la posesión presidencial y todo Pero transportar en camionetas a Francia Márquez aparentemente de una persona con cuestionamientos de la justicia que se suma al tema Sarabia al tema Benedetti al tema de la agenda al tema del Ministerio del Deporte es que está la explosión de escándalos María Camila que lo que parece estar ayudando al gobierno es que sean tantos ¿no? Porque la opinión pública ni siquiera está procesando lo que está pasando en el gobierno de Petro con tantos tantos gafes tantos errores y de alguna manera estamos normalizando y el otro digamos el otro punto que sí me parece importante es que nos están diciendo que aquí lo único relevante es saber si el señor presidente sabía o no de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña como si no saberlo lo exculpara de su responsabilidad política y eso no es así hay que tener claro que más allá de si supo o no supo lo relevante es si entraron si no supo y ese fue un argumento para lavarse las manos políticamente entonces lo que tendrían que hacer todos los políticos sencillamente es ante este tipo de cosas cerrar los ojos y ya está que entren por la puerta de atrás este es el fantasma usted lo recuerda bien Diana que persiguió al expresidente Iván Duque durante sus cuatro años ese nexo con el señor Hernández digo pero para efectos no tengo por qué defender al señor Hernández que no lo conocí pero aquí estamos frente a un confeso narcotraficante extraditado nuevamente condenado por narcotráfico y un señor que nunca tuvo ni un proceso por narcotráfico pues yo sinceramente debo decir dos cosas aquí importantes lo primero es que sobre la responsabilidad de la campaña y el presidente primero existen a mí sí me parece que es muy necesario que se investigue y que se sepa si desde la campaña del presidente Gustavo Petro que sabemos que no yo recibí una carta en medio de la campaña donde básicamente se nos prohibía tener cualquier tipo de contacto con financiación porque sabíamos que existía una amenaza muy fuerte en el tema de dineros del narcotráfico y a nosotros nos dicen directivos del partido en ese momento no estaba Eduardo Noriega sino Ricardo Roa nos dicen miren quieren infiltrar dineros ustedes no pueden hacer ningún tipo de negociación que tenga que ver con recibir algún tipo de logística o recursos de nadie si no lo autoriza Ricardo Roa por eso ahí yo digo creo yo que Colombia Humana que es el partido del presidente está en mora de declararse víctima por lo menos para revisar si realmente esas personas que recibieron esos recursos que actuaban bajo el nombre de la campaña si tenían esa potestad y revisar a ver si al final porque este tipo de episodios lo que puede ocasionar en Consejo Nacional Electoral es que por ejemplo el partido del presidente puede perder hasta su personería jurídica por este tipo de hechos a mi me parece que se han demorado un poco en actuar jurídicamente sobre estos casos yo estoy defiendo a la vicepresidenta y creo y creo que yo resumo en esa entrevista que hace Caracol Noticias la posición de Eduardo Noriega que soy el representante de Colombia Humana es muy importante porque básicamente él dice y muestra nosotros dimos unas instrucciones absolutamente claras sobre quienes eran los encargados regionales sobre quien podía recibir logística recibir recursos si terceras personas hicieron por fuera de ese marco nosotros tenemos que entrar a jugar a revisar sí pero esa es la consecuencia lo que le pasó a la vicepresidenta en Casanare es la consecuencia de tener un país que mayoritariamente su economía descansa sobre rentas ilegales y narcotráfico no quiero justificar a la vicepresidenta no necesita ni mucho menos que yo la defienda pero es que es casi imposible tener relaciones por fuera de dos o tres ciudades grandes en Colombia que no toquen de alguna manera rentas ilícitas particularmente el narcotráfico dicho de otra manera casi que cualquier ayuda que una persona reciba fuera de las cascos urbanos Bogotá Medellín y de pronto otras dos ciudades están tocando a personas comprometidas con el narcotráfico porque Colombia descansa sobre los pilares del narcotráfico Colombia es un país cruzado y trazado por el narcotráfico de principio a fin no de otra manera puede usted explicar por ejemplo que en la crisis del petróleo el petróleo pasó en menos de seis meses de costar 110 dólares el barril al costar 30 y Colombia no sintió ningún impacto económico ese es el problema el problema no es la vicepresidenta el color o la ideología política el problema aquí es que Colombia toda tiene vínculos directos o indirectos con el narcotráfico el narcotráfico en Colombia es lo que nos sostiene es el gran estabilizador macroeconómico y por lo tanto la gente tiene negocios Julio yo hubiera querido escuchar al senador Petro tan activo en su momento denunciando este tipo de situaciones analizando la posibilidad de que Marta Lucía Ramírez se hubiera movido en el casanar en camionetas de un narcotraficante o analizando por ejemplo que el hermano del presidente diga que fue a conseguir y a pactar votos en las cárceles de país con personas condenadas por narcotráfico José Ramírez hizo un edificio con Memo al Fantasma por eso y cuál era el diagnóstico de Gustavo Petro sobre todos esos casos en los gobiernos anteriores era un diagnóstico duro por eso y duro porque fue ella misma yo quisiera saber aquí si existe algún tipo de evidencia donde se donde se pueda comprobar que el presidente digamos o su gerente de campaña dio la orden de recibir esos dineros bueno recibieron dinero en bolsas no pero discúlpeme todos tranquilos pero discúlpeme y lo absolvieron por prescripción pero discúlpeme se demostró en ese momento que el dinero venía de una fuente ilícita no 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 solamente un señor que lo está persiguiendo Interpol en cualquier lugar del mundo entregar dinero en cualquier lugar del mundo entregar dinero en bolsas alerta una sospecha de lavado de activos y lo absolvieron por prescripción no no porque es culpable no es culpable eso como tampoco es culpable un violador que se muere y no lo condenan aquí si es necesario decirle a los televidentes una cosa es necesario yo si quiero que esta investigación avances particularmente en Casanare por una razón porque va a ser un precedente muy importante para los partidos políticos sobre cómo sobre cómo se gestiona cuando terceras personas intervienen por uno es decir si yo mañana soy bien notado dirigente del polo democrático candidata a lo que ustedes quieran a cualquier cargo de elección popular y mi gerente tenemos unas reglas claras y otras personas piden plata por mí ¿qué pasa? ¿no? Julio pues no los estándares morales del pacto histórico cambiaron súbitamente ¿no? antes prácticamente cualquier político que hubiera algún asomo no denuncias no condenas decían alguna versión periodística vinculándolo con alguna persona relacionada con el narcotráfico ya el narcotraficante el narcoestado todos son corruptos antes de las sentencias ahora en el gobierno el escenario es totalmente distinto ¿no? ahora es vamos a esperar que las investigaciones avancen esto aquí son versiones periodísticas son las confabulaciones de la fiscalía y de los medios todo depende todo depende cuando estaban ellos en la oposición condenaban ante la opinión pública por cosas muchísimo menores que estas ahora entonces o todos son culpables estas son prácticas políticas normales entonces aquí nadie es responsable o simplemente minimizan la investigación lo que estamos pidiendo es que busquemos a los responsables y los judicialicemos en el caso de Casanare yo estoy impulsando que los partidos políticos revisemos que pasó allá y que le pongamos la cara para revisar como es que vamos a manejar judicialmente esas cosas en un año en un pacto histórico votó su capital moral ya no hay capital moral en un pacto histórico no yo no estoy de acuerdo con eso lamentablemente en ese capítulo estamos intentando descifrar que fue lo que ocurrió allí en Casanare esta investigación que a mí me parece muy seria muy juiciosa es de Ricardo Calderón un periodista que en el pasado era elogiado por el presidente Gustavo Petro no es un dato menor un periodista que hace parte de la unidad investigativa de Noticias Caracol que bajo la dirección de Juan Roberto Vargas director de Noticias Caracol publica esto con grabaciones que salpican a Sandra Navarro que es la mujer esposa de Alia Sobrino con su interlocutora Sonia Bernal que es hoy funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro es subdirectora del gobierno del ministerio del interior tenía en ese momento aspiraciones para llegar al congreso y le pedía dinero a la esposa de Sobrino la esposa de Sobrino que se abrazaba con Gustavo Bolívar que es el candidato del presidente Petro en Bogotá y que se subió a la tarima a hablar con la presidenta con la vicepresidenta Francia Márquez y que tenía nexos también con el hoy candidato del pacto histórico a la gobernación de Casanare hacemos una pausa estamos en zona franca ya volvemos estamos de regreso en zona franca esta noche nuevamente hablando de los capítulos de financiación aparentemente irregular del presidente Gustavo Petro doctor Humar un tema muy complejo un tema muy difícil sobre todo por la condición del presidente Petro de padre de padre de jefe de estado ahora su hijo enfrentando un juicio su reflexión final episodio gravísimo para la política colombiana un episodio una herida mortal al proyecto político de Gustavo Petro herida que por lo demás me lamento que la haya sufrido nadie quiere ver me imagino yo a un hijo en esas circunstancias pero hiere hiere gravemente el proyecto político de Gustavo Petro vamos a durar muchos meses si no años hablando de este tema intentando quienes nos dedicamos al derecho penal explicar un poco que es lo que va a venir insisto vamos a durar muchos meses hablando de esto un proceso larguísimo hay que desearle por supuesto a Nicolás Petro la mejor de las suertes recordar que es hoy un ciudadano inocente y lo será hasta tanto no se vence en juicio sin embargo las pruebas que nos han mostrado hasta ahora pues apuntan apuntan su responsabilidad pero bueno eso lo determinará en últimas el tribunal superior en su momento y por qué no la corte suprema Diana si nosotros estamos firmes con el apoyo al gobierno queremos compartir el mensaje del presidente para todos y es que nadie está por encima de la justicia este gobierno está comprometido con ubicar a las personas que cometen conductas delictivas y permitir que la justicia avance y mañana pues estaremos todos nosotros que apoyamos aún al gobierno llenando las calles para darle apoyo popular a un gobierno en el que creemos y por el que luchamos décadas y invito pues a las personas que nos quieran acompañar a estar presentes en esa movilización Julio no arrodillarse ante el verdugo le sugirió le recomendó el presidente a su hijo y eso fue lo mismo que repite lo mismo que repitió Nicolás Petro en el trino se están burlando de los ciudadanos nos están diciendo no nos importa que se den cuenta que el primer mandatario del país está recomendándole a un particular a su hijo que no colabore con la justicia la cabeza del estado entrometiéndose en asuntos judiciales absolutamente grave lo que esperamos es que la fiscalía logre determinar lo que Nicolás Petro ya reconoció que es que recibió dineros destinados a la campaña de Gustavo Petro de agentes irregulares y que parte de esos dineros si entraron a la campaña estamos en zona franca bueno ya terminamos este espacio hablando esta noche del presidente Petro de la posición incómoda en la que lo tiene su hijo mayor Nicolás Petro por cuenta de este proceso judicial que apenas comienza es un camino muy largo para él que era diputado del Atlántico el fiscal Barbosa bueno lo único que queda decirle es que ojalá la fiscalía en este tiempo que le queda ya casi pocos meses le dé todas las garantías que él y cualquier colombiano merecen en un proceso judicial una fiscalía que en pocos meses va a cambiar de jefe va a cambiar de operador porque el presidente Petro hoy justamente le envió a la Corte Suprema de Justicia un cambio de decisión sacó Amparo Serón que era una fiscal destacada en el proceso de Odebrecht y metió a Luz Adriana Camargo de esta suerte queda la terna enviada por el fiscal a la Corte Suprema de Justicia compuesta por Amelia Pérez Ángela María Huitrago y Luz Adriana Camargo que es una mujer muy cercana al hoy ministro de Defensa Iván Velásquez llegamos al final de Zona Franca como siempre gracias a ustedes por acompañarnos por traslochar con nosotros por acompañarnos en este análisis de la situación compleja que vive el presidente Petro quede con la programación habitual a continuación la tele letal que descanse de la familia CC por Antarctica Films Argentina